Con esta receta fue que emprendí mi primer negocio y me fue tan bien que quiero compartirla contigo. Prepárala en casa y gana un extra. Para empezar, en una olla grande colocaremos una rajita de canela, que aseguras que sea un poco grande. Lo que haremos es dorar la canela un poco para así activar todo su aroma y sabor. Luego de unos minutos vamos a retirar del fuego. Luego en la misma olla colocaremos 4 tazas de leche fresca. Volvemos a agregar la astilla de canela, unos clavos de olor, una hoja de laurel y también la cáscara de una naranja. Por último, 2 cucharadas de esencia de vainilla. Mezclamos un poco a fuego medio hasta que la leche se caliente. Una vez la leche esté caliente, agregamos 2 tazas de arroz previamente lavado. Es importante que laves el arroz. Luego lo mezclamos con la leche. Cocinaremos a fuego bajo por unos 15 a 20 minutos, mezclando de vez en cuando. Esto es importante para que no se pegue ni se queme nuestro arroz. Le gustaría saber cómo tú preparas el arroz con leche en casa. Te aseguro que este método te encantará. Miren amigos, ya la leche va reduciendo y nuestro arroz está más cremoso. Fíjate, este es el punto que estamos buscando. Ya la leche casi está evaporada, pero aún queda un poco. Aprovechamos este momento para sacar la cáscara de naranja y también la astilla de canela. Y ahora agregaremos 2 tazas de leche evaporada y la mezclamos con nuestro arroz. Luego agregamos una taza de leche condensada, un poco de coco rallado y unas 3 a 4 cucharadas de leche en polvo. Este es uno de los secretos de por qué mi arroz con leche tuvo un gran éxito. Le agregué coco rallado y leche en polvo. Quiero que me digas aquí abajo en los comentarios si alguna vez has hecho arroz con leche con coco rallado y leche en polvo. Te aseguro que no te arrepentirás. Una vez mezclado, casi nuestro arroz está listo. Es importante que le coloquemos un poquito de sal y así resaltamos el sabor dulce. Mezclamos y cocinamos por unos 5 minutos más. Y ya en este punto nuestro arroz con leche estaría listo. Quedó muy sabroso y te animo a que lo hagas en casa. Puedes servirlos en vasitos pequeños para ventas. También puedes agregarle un poco de naranja y un poco de canela por encima. Te aseguro que tus comensales estarán encantados. Mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas y nos vemos en el siguiente video amigos. Pero antes te pido que te suscribas a mi canal de Gustillos Recetas. Un abrazo y un fuerte saludo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!